Él es Doc, es un perro solitario, pero un robot está a punto de cambiar su vida Esto es Robot Dreams, esta película fue nominada al Oscar a Mejor Película Animada y no ganó Para mí debió ganar, es una gran película y tiene una gran historia Es una película dura de ver, pero les va a dejar un gran mensaje Pero también si no la han visto, les recomiendo que vayan a verla y después regresen al video Y ya vamos a ver qué es lo que pasa en Robot Dreams Doc está jugando un juego para dos jugadores y lo juega él solo Está muy aburrido, prepara su cena y ve la televisión Cambia los canales y no encuentra nada que realmente le guste Cuando dirige la mirada a su ventana, ve que en el edificio de enfrente Una vaca y un alza están viendo una película juntos Se le están pasando maravilloso En ese momento, un comercial aparece en la tele Están vendiendo un robot que sirve como compañía para las personas que están solas Doc está tan emocionado que no puede dormir Y al día siguiente, está pegado a la ventana para que llegue su paquete El camión repartidor se estaciona enfrente de su edificio Y un toro sube a dejarle el paquete en persona Doc firma y el toro le entrega la caja que acaba siendo muy pesada para él Cuando abre la caja, hay una infinidad de piezas para armar Él sigue las instrucciones y paso a paso arma el torso del robot Después conecta las extremidades y finalmente pone la cabeza Doc lo enciende, el robot despierta poco a poco Es aquí cuando Robot ve a su nuevo amigo y le sonríe La decisión de Doc en comprar a Robot surge de una realidad universal El deseo de conexión y amistad O sea, el mundo está lleno de personas Pero aún así, la soledad puede ser una experiencia compartida y profunda Los dos salen a pasear por la calle Vemos que hay muchos animales Robot saluda a todos Es muy amigable Los dos pasan al lado de unos rockeros Y cuando Robot los saluda, ellos no son muy amables Obviamente Doc se asusta y se lleva corriendo a Robot hasta llegar al metro Mientras esperan, vemos como un pulpo hace un increíble solo de batería El metro llega y los dos van a un parque Ya ahí, Doc y Robot pasean y caminan al lado de unos niños que están agarrados de las manos Robot nota ese detalle y comienza a agarrar de la mano a Doc Pero lo hace tan fuerte que Doc grita de dolor Los dos siguen caminando Doc vuelve a agarrar la mano de Robot Y más tarde, saca dos pares de patines y le muestra a Robot cómo usarlos Los dos comienzan a bailar usando estos patines Están bailando a ritmo de la música Muchos animales aplauden y los animan a que sigan De ahí, van en un bote Comen hot dogs Y en la noche, por fin Doc tiene alguien con quien jugar su juego Ya no está solo Otro día, los dos suben al mirador de un edificio super alto Robot descubre cada vez más cosas del mundo Entra en una cabina de fotos y finalmente se van a relajar en un banco al lado de un puente La amistad que hace Doc y Robot desafía las convenciones Nos enseñan que el querer a alguien y el compañerismo Trascenden todas las diferencias superficiales Y esta relación entre los dos nos enseña cómo una amistad genuina no conoce límites Al día siguiente, los dos están viajando en autobús Doc no puede abrir sus papas Y Robot ve por la ventana a otro Robot en un carro Él se alegra y quiere saludarlo Pero el otro solo se le queda viendo con la mirada perdida Mientras una niña le pega en la cabeza El autobús llega a la playa Robot entra corriendo al lugar Ya que quiere ver el mar La playa está llena Y los dos se preparan para entrar al agua Robot da un gran salto Hace una vuelta y cae muy fuerte al agua Doc se asusta Pero Robot se levanta sin ningún rasguño Y lo invita a que se una a la diversión Doc se agarra de Robot Y él lo mete adentro al agua para que buceen Ven a varios peces Y hasta descubren un viejo letrero de la playa que terminó olvidado Los dos vuelven a la playa a tomar el sol Pero Doc se duerme por varias horas Y no se da cuenta que la batería de Robot está a punto de acabarse Cuando Doc despierta, ya no hay nadie en la playa Y decide despertar a Robot para irse Robot quiere levantarse Pero es imposible para él porque su cuerpo está oxidado Doc se da cuenta e intenta ayudarlo Pero lamentablemente Robot es muy pesado Y Doc no puede moverlo ni un centímetro Trata de moverlo de varias maneras Y todo es imposible El tiempo pasa y anochece Así que Doc decide buscar ayuda No hay nadie a quien hablar Cuando encuentra un teléfono público No sirve Doc no tiene de otra Y tapa a Robot con una manta antes de irse Lo que pasa en la playa simboliza Como los momentos de felicidad y conexión Pueden ser solo pasajeros Así que hay que valorar cada momento Con las personas que queremos Él no puede dormir en toda la noche Y cuando amanece Sale corriendo de su departamento Con una caja de herramientas Él entra a una librería Y compra varios libros Sobre reparación de robots Toma un taxi Y se atrasa un montón Por culpa del tráfico Cuando llega a la playa Se encuentra con que todo está vacío Ya que el lugar está cerrado De todas formas Doc entra Y cuando está a punto de pisar la arena Se encuentra con una gran puerta Que no lo deja avanzar Él puede ver que Robot todavía se encuentra ahí Así que decide entrar como sea Pero un gorila guardia de seguridad Lo ve Y lo saca del lugar Ahora Doc está intentando conseguir un permiso Para entrar a la playa Con la policía Pero a nadie le importa Y se lo niegan Entra en desesperación Así que decide comprar un cortador De cadenas de una ferretería Y en la noche Él vuelve a entrar a la playa Logra abrir la puerta Que no lo dejaba pasar la última vez Cuando Doc está a punto de seguir adelante Una linterna lo ilumina Es el guardia de seguridad Que lo termina arrestando La policía le toma fotos a Doc También sus huellas para sus antecedentes Pero por suerte Lo dejan ir El esfuerzo que hace Doc Por querer reparar a Robot A pesar de todos los obstáculos Nos demuestra como nosotros Tenemos que valorar Y proteger las relaciones que queremos De vuelta en su departamento Doc pega un mensaje en el refrigerador La playa abre el primero de junio Ve a recuperar a Robot Otro día Unos conejos se están transportándose en bote Pero el capitán se da cuenta Que el bote tiene un hueco Se están inundando El capitán da la orden De dirigirse a la playa Y Robot los escucha acercarse Los conejos llegan a tierra Y por el reflejo de la luz Descubren a Robot echado El capitán corre al bote Toma una lata de aceite Y se la da de tomar a Robot Su batería se pone al máximo Robot por fin puede levantarse Los conejos se despiden de él Y Robot da un gran salto Para pasar por encima de la puerta Ahora llega al edificio de Doc Logra entrar hasta la puerta del departamento Pero en ese momento Robot despierta de su sueño Y lo que pasa Es que sigue tirado en la arena Los conejos le están pegando las piernas Con los remos del bote Ellos consiguen arrancarle una de las piernas Y el capitán le arranca uno de los dedos Para tapar el hueco del bote Los conejos se van No les interesa ayudar a Robot Ahora es Halloween Doc se disfraza de Drácula Y prepara los dulces Para dárselos a los niños Él intenta asustarlos Cada vez que toquen el timbre Pero ningún niño se asusta Doc hace su último intento Poniéndose catsup en la boca Pero el asustado termina siendo él Ya que un murciélago Lo toma desprevenido Doc observa a la gente pasar desde su ventana Hasta que ve a lo lejos a Robot Caminando de la mano con un niño Él se emociona pensando que alguien lo trajo a casa Pero cuando llaman a su puerta Descubrimos que todo estaba en su cabeza Ya que solo era un gato disfrazado de Robot Doc pierde el control Y les grita a los niños para asustarlos Tiempo después el invierno empieza Robot descubre la nieve Él vuelve a tener el mismo sueño que antes Solo que esta vez se encuentra a Doc Agarrado de la mano del otro Robot Que está igual a él Cuando los dos se acercan Robot se esconde detrás de un basurero Y ve como entran al edificio Él camina por las calles muy triste por haber sido reemplazado Y en ese momento despierta Vemos que toda la playa está llena de nieve Y notamos que Robot Ahora quedó congelado debajo de una capa de hielo Doc viaja una montaña nevada Con tal de hacer nuevos amigos Mientras hacen carreras con trineos Pero nadie le tiene paciencia Y hasta lo empujan sin que él esté listo Doc se desliza por la nieve a toda velocidad Tiene que esquivar un montón de animales Para no accidentarse Los osos hormigueros que lo empujaron aparecen a su lado Y empiezan a chocarlo Quiere defenderse Pero en el intento acaba saliéndose del camino Y termina pegándose contra un árbol De vuelta en casa Doc está con el brazo enyesado Y nuevamente no puede abrir su bolsa de papas Robot tiene otro sueño Pero esta vez parece que está dentro del mundo del mago de Oz Unas plantas comienzan a bailar como si fuera un musical Y le marcan el camino para que se reencuentre con Doc Robot llega al edificio Y cuando toca el timbre Todo el lugar se convierte en un fondo falso de cartón El cartón se cae Y Robot se vuelve a encontrar en la playa nevada En los momentos que Robot imagina reencontrarse con Doc Nos pone de ejemplo Cómo se manifiestan nuestros recuerdos y deseos Nos hace recordar muchos momentos en los que éramos felices Y también idealizamos Reencontrarnos con esa persona que ya no está con nosotros Doc se acerca a su ventana Y nota que unos niños dejaron un hombre de nieve sin terminarlo Así que consigue una zanahoria y unos botones para acabarlo Doc sale de su casa Forma la cara del muñeco de nieve Y para darle el toque final Lo viste con su gofán de gorro En eso un camión de lado se acerca Doc nota que el conductor tiene la forma de un cono de lado Cuando vuelve a ver el muñeco de nieve Él ya no está Y es porque ya cobró vida y se fue caminando Doc lo sigue por toda la ciudad hasta que llega un boliche El muñeco de nieve lo invita a entrar con él Y ya adentro se encuentra con un pingüino que está listo para jugar El muñeco de nieve es muy amigo del pingüino Pero este no tiene nada de interés en conocer a Doc Los tres empiezan a jugar Y cuando llega el turno del muñeco de nieve Este se arranca la cabeza Y la usa como si fuera una de las bolas de boliche El muñeco mete todos los conos Y todo el mundo festeja su gran habilidad Ahora es el turno de Doc Pero como se resbala y tropieza Deja caer la bola Y esta recorre la pista muy lento La bola llegó hasta los conos Y apenas toca el primero moviéndolo solo unos milímetros Todos los animales del lugar se ríen de él Y Doc despierta de su sueño El calor empieza a derretir la nieve en la playa Y esto hace que Robot se descongele Un pajarito se le acerca Y comienza a armar un nido al lado de su brazo Tiempo después los huevos del nido se mueven Y Robot presencia como los pollitos nacen El más pequeño de todos cruza miradas con Robot Y conectan instantáneamente En la noche El pequeño pollito tiene frío y comienza a llorar Así que Robot tarare una canción Y esto hace que lo calme hasta que se vuelve a dormir Otro día la mamá pájaro quiere que sus hijos vuelen Pero el más pequeño no logra elevarse al igual que sus hermanos Su mamá lo presiona para que mueva mejor las alas Pero el pollito solo mira a Robot Robot usa su boca para mostrarle como tiene que mover las alas Y cuando el pequeño entiende Empieza a elevarse mucho más alto que sus hermanos El pollito pierde un poco el control Pero después de caer no se hace daño Y ahora domina el vuelo Después la mamá pájaro y sus hijos le dedican un concierto de canto a Robot Y cuando terminan se despiden de él porque llegó el momento de dejar el nido El pequeño abraza a Robot y no quiere dejarlo Pero él lo convence y el pajarito se va volando junto con su familia Ahora Doc visita el barrio chino y busca una tienda de cometas Los precios están muy altos Pero el dueño de la tienda le vende una de menor calidad que está en descuento Doc va al parque para estrenarla Pero no puede elevarla porque no tiene alguien que lo ayude a sostenerla mientras corre Un pato nota lo que está pasando y se ofrece a ayudarlo Los dos corren al mismo tiempo mientras ella sostiene la cometa Y así Doc puede volarla Más tarde los dos se sientan a descansar Y Doc le da de su bolsa de papas Los dos se convierten en buenos amigos y van juntos a pescar Pata es muy buena en todo Pero Doc es muy tonto y no logra pescar nada Espera mucho hasta que Doc pesca un pez Pero este lo mira de tal manera que Doc decide liberarlo Solo que en ese momento el pescado es atrapado por Pata En los siguientes días Doc llama al teléfono de Pata Pero ella nunca contesta ni le devuelve la llamada Lo ghostió así que decide ir a buscarla a su departamento y nadie la abre Finalmente un día Doc regresa a su departamento Cuando revisa el correo encuentra una postal de Pata Tiempo después un mono entra a la playa y comienza a buscar objetos de valor con un detector de metales Primero encuentra un reloj digital y después acaba topándose con Robot Él lo desentierra y se lo lleva El mono lleva a Robot un depósito de chatarra y se lo vende al dueño cocodrilo Él y su hijo arrastran a Robot hasta la parte de atrás El cocodrilo la agarra de una pierna para darle varias vueltas y lanzarlo en el aire Robot se golpea contra una caja fuerte y acaba hecho pedazos Todas sus partes vuelan en diferentes direcciones Y la cabeza es la única que queda casi intacta Robot poco a poco se apaga Y lo último que ve es al cocodrilo y a su hijo festejando su destrucción Llegó el día, es el primero de junio Doc sale de su departamento con la caja de herramientas Mientras, cuando él entra a la playa, busca a Robot por todos lados y no lo encuentra Doc utiliza su olfato para detectar el olor de Robot hasta que lo consigue Después, él empieza a cavar en la arena pensando que su amigo está enterrado Pero lo único que encuentra es la pierna de Robot que le quitaron los conejos Al pasar las horas, Doc cava y cava Sigue cavando hasta que deja un gran hueco en la arena Y este salvavidas le pide que se vaya Ya en la noche, Doc entra a su cama agarrando la pierna de Robot Y también las fotos que se tomaron en la cabina, pero no se puede dormir Ahora conocemos a Rascal Es un mapache, llegó al depósito de basura del cocodrilo y quiere comprar repuestos El cocodrilo busca algo que le sirva Y su hijo le muestra a Rascal varios objetos que le podrían interesar Rascal no quiere nada más Hasta que el niño le muestra la cabeza de Robot Esto llama su atención Ahora, Rascal entra a su edificio cargando las partes que pudo encontrar de Robot Y lo lleva a su taller para intentar repararlo Primero, el mapache saca la boquilla de una aspiradora para usarla como la pierna faltante de Robot De ahí toma una bombbox clásica y decide convertirla en el torso Rascal comienza a trabajar y le da una nueva vida a Robot Le arregla los ojos, le pone aceite y finalmente conecta la cabeza al cuerpo Rascal consigue varias pilas para la bombbox Y cuando la enciende, Robot se levanta lentamente mientras las bocinas reproducen música Robot no sabe dónde está Y se quedan viendo con Rascal sin que ninguno sepa qué hacer o decir Rascal lleva a Robot a la azotea Le muestra el paisaje y los dos entran al departamento Al mismo tiempo, Doc entra a una tienda de robots Y le muestra la pierna a la vendedora Ya que quiere comprar uno que se ve igual a su anterior amigo La vendedora le comenta que no tienen ese modelo disponible Así que Doc camina por la tienda para ver qué encuentra En uno de los mostradores, él ve todo tipo de robots Desde limpiadores hasta policías y profesores Pero le llama la atención uno que está en descuento Y es un modelo para hacer amigos llamado Tin Doc sonríe y decide comprarlo A la mañana siguiente, Robot despierta y ve cómo Rascal prepara el desayuno Después los dos salen a trabajar Y resulta que Rascal es el encargado de todo el edificio Así que usa Robot como ayudante Otro día, Rascal camina por la calle y encuentra una pierna perfecta para Robot También van juntos a un partido de béisbol Comen pizza y finalmente ven varios fuegos artificiales desde la azotea Robot agarra de la mano a Rascal Y en eso, vemos que Doc está viendo los mismos fuegos artificiales con su nuevo amigo Robot encontró un nuevo sentido de pertenencia y amistad con Rascal Después de ser separado de Doc Aquí vemos cómo es necesario superar las pérdidas y abrazar nuevos comienzos Tiempo después, Doc regresa a la playa Pero esta vez con su nuevo robot Doc ahora es más precavido y llena de aceite el cuerpo de Tin para que no se oxide Más tarde, Tin corre hacia el agua porque quiere sentirla Pero Doc no le permite entrar Rascal prepara una barbacoa en la azotea Y Robot entra al departamento a buscar catsup para ponerla en la mesa Cuando Robot cierra el refri, pasa al lado de una ventana Escucha unos ruidos muy fuertes Él se acerca a ver dónde provienen Y se queda en shock al ver a Doc caminando por la calle junto a Tin Robot se acuerda de todo lo que vivió junto a Doc Y sale corriendo del departamento para irlo a ver Baja las escaleras, cruza la calle casi haciéndose atropellar Y finalmente alcanza a Doc y Tin Ellos están de espalda, Robot toca el hombre de Doc Y él no puede creer lo que está viendo Doc suelta la mano de Tin y le da un gran abrazo a Robot En ese momento, Robot despierta Y lo que pasó realmente es que estaba imaginando todo Doc y Tin se detienen para ver la vitrina de una tienda Y Robot aprovecha para poner a todo volumen la misma canción Con la Kelly y Doc bailaron en patines al principio de la película Doc escucha la canción, no puede resistirse y empieza a bailar en la calle Al mismo tiempo que Robot baila en el departamento Doc sigue bailando Ve el reflejo de la vitrina de la tienda Y logra ver a Robot bailando en el edificio de enfrente Doc se detiene y ve fijamente a la ventana del departamento Pero Robot se esconde justo a tiempo Él mira una foto de él y Rascal en el refri Y se da cuenta que es feliz con lo que tiene ahora Doc sigue viendo la ventana Pero se calma al creer que lo que vio fue un error Así que sigue su camino junto a Tin Y los dos comienzan a bailar Mientras que Robot y Rascal también bailan en la azotea Cuando Doc y Robot encuentran nuevos compañeros La historia nos propone que el final de una relación Puede ser el principio de otra Y así termina Robot Dreams Y al final de la historia Doc y Robot siguen caminos separados Pero en sus vidas actuales son felices Así que es importante avanzar Abrazar el cambio Y encontrar la importancia de las nuevas relaciones que hacemos Y así termina Robot Dreams Y gracias a todos los que llegaron hasta aquí Si les gustó el video dejen su like Comenten que fue lo que más les gustó de la película Y suscríbanse al canal Yo soy Juan León Y nos vemos en el próximo video Claro que sí Ryan Little Chau! 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 Gracias por ver el video.